Pues se juntaron dos cosas, llegó el fin de semana y también la mayoría de personas, sobre todo los niños jóvenes, ya están de vacaciones. Viernes 7 de julio del 2023, a nombre de todo Grupo Eclipse, te damos las gracias por estar informados. Estamos sobre la calle 60, en donde a espaldas se está construyendo o se está remodelando toda esta zona, que la inversión es más de 166 millones y está beneficiando aproximadamente a 920 mil personas yucatecas. Pero también tú, que estás del otro lado, que no eres yucateco, que inclusive no eres mexicano, te invitamos a que conozcas este estado tan maravilloso. Antes de darte las noticias, vamos a un video viral. Adelante con el video. Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales. Y también quiero informarte, Yucatán es un estado de por sí caloroso, pero después de tres años retorna la sequía en dicho estado. Adelante con la nota. Después de tres años, retorna la sequía a los estados de la península de Yucatán. Después de la histórica onda cálida que afectó buena parte del territorio nacional a mediados del mes de junio, las precipitaciones tuvieron una notable disminución que, en consecuencia, hizo retornar la sequía a la península de Yucatán, que no se había visto desde junio del 2020. Adicionalmente, viene la canícula a mediados de este mes, pero al parecer no será fuerte y se podría tener una recuperación, una que repunte la temporada de huracanes. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, generado por el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, en su corte del 30 de junio, la sequía retornó a los estados de Yucatán y Campeche después de mantenerse ausente desde junio del 2020 con las lluvias del ciclón tropical Cristóbal. Actualmente, un 57.5% de Yucatán está bajo efectos de sequía moderada, mientras que en el estado de Campeche se tiene este estatus en un 38.5% de su territorio. Te tengo la siguiente noticia. Si tú necesitas o conoces a alguien que necesite aparatos auditivos y es de Tixcocop, esto te va a interesar. Adelante con la nota. Convocatoria para aparatos auditivos en Tixcocop, Yucatán. El Ayuntamiento de Tixcocop y el DIF municipal abre convocatoria para personas que requieran de aparatos auditivos. Los documentos se estarán recibiendo en las oficinas del DIF municipal de Tixcocop, ubicadas en la calle 5 por 24 y 28. Los requisitos son INE, CURP, Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio. Les recordamos que hoy será último día para solicitar los aparatos auditivos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Parque de Santa Ana, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán. Pero todo el estado de Yucatán está compuesto de buenos apoyos de parte del gobernador de Mauricio Vila y uno de esos municipios es Tinum. Adelante con la nota. Gobierno de Mauricio Vila respalda a la gente de Tinum con más apoyos. El respaldo del gobernador Mauricio Vila Dozal continúa presente en todos los rincones del estado, por ejemplo en Tinum, donde estuvo entregando apoyos sociales para respaldar a las mujeres y fortalecer el campo yucateco, así como obras para reforzar los servicios de salud en la localidad. En gira de trabajo por Pistec, comisaría de Tinum, Vila Dozal distribuyó certificados para la realización de acciones de vivienda, sanitarios rurales y pozos de riego, al igual que de maíz para consumo humano del esquema seguridad alimentaria, fertilizante, plantas de plátano de variedad mejorada, materiales a mujeres artesanas y apoyos para la adquisición de equipo apícola. Bueno, yo estoy muy contento de poder estar aquí en Pistec, acompañado de la presidenta. Ya vieron cuántos apoyos se pueden entregar cuando trabajamos en equipo. Ya llevamos en solamente dos años, que eran casi 270 acciones de vivienda, gracias al trabajo coordinado que estamos haciendo entre el ayuntamiento y el comienzo del estado. De igual manera, entregó las obras de mejoramiento y equipamiento de la Casa Ejidal de la Comisaría de San Francisco, junto con el proyecto de remodelación del centro de salud de la referida localidad, que vienen a mejorar la infraestructura de este municipio. Pues estamos en el Parque de Santana, pero aparte de todo el grupo Eclipse, hay una persona muy especial que se llama Daniel Martínez, que está 24 horas, 7 días a la semana, buscando noticias en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán. Y ahorita vamos ahí con su reporte y después a un corte comercial. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, auditorio del grupo Eclipse? Bueno, nos encontramos en la plaza principal. Bueno, aquí ya podemos ver cómo los turistas poco a poco van llegando a la ciudad de Mérida, e inclusive pues ya turistas nacionales, poco a poco se va a ir pues llegando el turismo a la ciudad, donde pues visitan los principales lugares, como usted puede ver, mire ahí viene otro grupo de turistas, al parecer también extranjeros, Ah, sí, extranjeros, aquí están los turistas extranjeros. Bueno, pues ya ve usted, poco a poco está llegando la gente de turistas extranjeros, quienes pues sí están llegando de vacaciones, están llegando para pues disfrutar y conocer las diversas culturas de Yucatán, y pues también conocer lo que son las pirámides. Y lo primero que visitan, sí, efectivamente al llegar a la plaza principal, es la Casa de Montejo, como usted puede ver, como muy conocida la Casa de Montejo. Esta Casa de Montejo es muy visitada por los turistas ya sean nacionales e internacionales. Así es que, pues ya empieza a llegar la gente, empiezan a llegar los turistas a Yucatán por estas vacaciones que inician ya a partir del día de hoy. Con información de Daniel Martínez para el Grupo Eclipse. Quiero perderme en las olas, no preocuparme porque sé que estás aquí. Comunicado, siempre informado, tú eres el medio que me haces definir. Grupo Eclipse.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar Grupo Eclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Yucatán.com.mx Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias. También te quiero invitar a que no solamente veas el noticiero, sino también escuche la radio y también veas la prensa. ¿En dónde? En www.grupoeclipse.com.mx Y aquí te tengo una pregunta ¿Qué haces normalmente cuando ves sargazo? Obviamente no te agrada Y a lo mejor hasta huele mal Pero en Cozumel, el sargazo tiene un buen uso Y te voy a compartir la siguiente nota Adelante Regalan casa hecha con bloques de sargazo en Cozumel Con el apoyo de empresas, sociedad civil y cozumeleños Se pudo construir una casa hecha con sargabloc Que fue regalada a dos adultos mayores Quienes viven solos, no tienen hijos Y estaban en una situación muy precaria Compartió Rolando Medina Presidente del Club de Leones de la isla de Cozumel Los beneficiados son Don Armando de cerca de 80 años Y Doña Lorenza de más de 90 Quien han presentado complicaciones severas de salud Y por quien apresuraron la entrega Y aunque de forma oficial se hará en breve Ellos viven ahí desde hace un mes Durante los meses de construcción Doña Lorenza estuvo muy grave Pero al conocer que el proyecto estaba avanzando Ella se emocionó mucho Y pedía ir a ver su casa Pudo recuperarse Y hoy está disfrutando de su hogar Pregunta ¿Tú sabes qué es Sendero Jurásico en tu municipio? En progreso, ahí está la nota Te la quiero compartir El programa Sendero Jurásico en tu municipio Lleva conocimiento y diversión a los estudiantes De distintas localidades del interior del estado Como parte de los festejos Por el primer aniversario de Sendero Jurásico Desde el pasado mes de junio Un equipo encabezado por la directora Cintia Sosa Ha visitado centros educativos De distintas localidades del estado A través del programa Sendero Jurásico en tu municipio Con el propósito De ofrecer pláticas a los estudiantes Sobre la caída del cráter en Chupchulup Y la historia de la extinción de los dinosaurios Ocurrida hace más de 66 millones de años Así, acompañados de Tricera Tops Uno de los personajes más populares Que se encuentra en este parque temático Los estudiantes han podido tener Una divertida experiencia Al aprender más sobre este tema Y participar en interesantes dinámicas Donde también se ganan premios jurásicos En el marco de este recorrido Desde el 12 de julio a la fecha Se ha visitado el Cobay Canacín El Cobay Ticul El Cobay Ticimín El Cobay Valladolid El Cobay Yashkabá La secundaria Butzot El Cobay de Humán Y el jardín de niños Ignacio Manuel de Mérida Así como la comisaría de Ticum De Tecash Este programa es el resultado De una encomienda especial Del alcalde Julián Zacarías Para llevar a todos los municipios El conocimiento científico Y las experiencias que forman parte Del sendero jurásico Ubicado en la carretera Progreso Chup Chulup Ahora vamos a una noticia De índole nacional Porque el INE aprueba Medidas contra el Frente Amplio De México Adelante con la nota INE aprueba medidas Contra el Frente Amplio Por México Por queja de Morena El Instituto Nacional Electoral Aprobó medidas cautelares Contra el Frente Amplio Por México PAN PRI PRD Por la presunta violación Ante el principio de equidad Para el futuro proceso Electoral federal Durante la sesión extraordinaria De este miércoles De la comisión de quejas Y denuncias En atención a una queja Ingresada por Morena La comisión aprobó Por unanimidad El proyecto propuesto Por la unidad técnica De los contencioso La cual consideró Que el proceso Al que ha convocado El Frente Para elegir A quien deberá ser Su representante nacional Podría implicar Actos anticipados De precampaña Por lo que les pide Ajustarse A los tiempos electorales La vida se puede perder En segundos Y más de 27 vidas Se perdieron en Oaxaca Al volcarse un autobús Te voy a compartir la nota Al menos 27 muertos Por volcadura En autobús en Oaxaca Un autobús Proveniente de la Ciudad de México Volcó y cayó En un barranco De 25 metros De profundidad En el municipio De Magdalena Peñasco En la región de Mixteca Con un saldo De 27 personas fallecidas Y 17 heridas Confirmó la Fiscalía General Del Estado de Oaxaca El Secretario General De Gobierno Jesús Romero López Informó Que de acuerdo A los informes preliminares Se conoció Que la mañana De este miércoles El conductor De esta unidad Perdió el control Al circular En esta localidad Justamente detrás Del Templo de la localidad Lo que ocasionó Que se volcara Y cayera al precipicio Pues si tú eres de Canasín Te tengo excelentes noticias Porque continúan los apoyos Y te voy a decir La siguiente nota Programa de Apoyo Económico En Canasín A todas y todos Los canasinenses Se continúa recibiendo Documentación Para inscribirse A los programas sociales Y es por eso Que te ponemos A tu conocimiento Los requisitos Para poder acceder Al programa de Apoyo Económico En sus distintos rubros Que ofrece El Ayuntamiento De Canasín Y para acercar A mayor número de ciudadanos Estas inscripciones Se abrirán Dos sedes más En Villas de Oriente En el Pasillo de las Escuelas Donde se realiza el Tianguis Frente al Oxxo En Cecilio Chi En el Parque En el Kiosco En Francisco Villa En el Polifuncional En el Centro En el Polifuncional En el Palacio Municipal En San Haroldo Unidad Deportiva San Camilo En el Parque de la Unión Pues estamos donde se generan Las noticias En las calles de la Blanca Mérida Yucatán Y estamos en el Parque de Santana Y también te quiero invitar Que visites www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí está Tele, radio Y prensa totalmente a tu disposición 24 horas 7 días a la semana Y también Puedes mandar tus comentarios Y tus saludos A Eclipse Radio En Facebook Y también Si tú quieres ser reportero De la calle Como el buen Daniel Martínez Haz tu nota Haz tu noticia Y etiquétanos Hashtag Eclipse Noticias O Arroba Eclipse Radio Te aseguro Que vamos a subir esa noticia Y vas a estar Parte y cerca de nosotros Ahora Nuestro compañero Daniel Martínez Con su reporte Que este caballero Casi nunca duerme Para conseguirte los reportes Adelante Que tal Auditura Cooper Eclipse Bueno Pues aquí es donde Les entra el agua A la hora de llover Obviamente Son los afectados De los aguaceros De los aguaceros De los aguaceros Vamos a platicar rapidito con ellos A ver que tanto les afecta Señor buenos días Oiga que tanto les afecta Que el agua les caiga a ustedes No? Porque ustedes son los afectados Cuando llueve Que les han dicho Les van a cambiar la lámina Los van a mover Nada No han dicho nada Oiga pero lo más canijo Que ustedes pagan Un este Ayuntamiento 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 no? Si Entonces Como ve usted? No cambian nada Y si Pues si pierden no? Porque dejan de vender Sí Hueve Tampoco Y ya es pérdida no? Porque esta verdura Se hace perder Si Están cobrando caro El día que se inundó Como estuvo? Si Si Sufrieron las consecuencias? Si Me dejó de entrar la gente No podemos vender No les han dicho nada Si van a cambiar esto Van a moverlo Cuanto pagan ustedes? Que semanal? Mensual? Como pagan? El camino Cuanto pagan? 10 pesos Diario Fíjese Ok Gracias señor Bueno pues ya escuchamos Este lugar Es donde se llega el agua Y pues si El ayuntamiento no ha hecho nada Por Por arreglar este Este pasillo Porque este pasillo Es el que realmente Queda inundado Queda resbaloso Y pues corre el peligro La gente de resbalarse Ahorita está seco Obviamente Porque no está lloviendo Pero cuando llueve La gente si corre el riesgo De resbalarse Y sufrir algún accidente Por la falta de mantenimiento A esta área Hacia la calle 54 Como sabemos Este es el reporte Buenos días Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado Comunicado Siempre informado Tú eres el medio que me hace definir Ah, 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 ah Yo pueden crecer juntos con el X Todo lo que busco en un solo lugar Ah, 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 ah ah Yo pueden crecer juntos con el selon Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es justo como MX Gracias por continuar con nosotros en Eclipse Noticias Más cerca de ti Y nos están llegando mensajes a nuestras redes sociales Dice aquí Iliana Valle Que estuvo ahí en la ermita de Santa Isabel En donde estuvimos transmitiendo completamente en vivo También está Nacho Que no se pierde ninguno de nuestros noticieros Y el equipo de La García Ginerés El buen Armando y Gloria Que tampoco se pierde ninguno de los noticieros Te invito a que mandes tus saludos Tus comentarios, tus quejas, tus sugerencias En Facebook estamos como Arroba Eclipse Radio Y en Nota Internacional Resulta que una turista mexicana Sufre un accidente en Isla Galápagos Turista mexicana sufre ataque de un tiburón en Isla Galápagos Una turista mexicana con nacionalidad estadounidense Fue atacada por un tiburón Que mordió su pierna Mientras practicaba snorkel En las Islas Galápagos, Ecuador Según informó este miércoles El Servicio de Atención Integral de Emergencias 911 El suceso se produjo a las 13 horas Cerca del Islote Mosquera Y fue comunicado a la Central de Emergencias Desde la isla de Baltra En el centro del archipiélago ecuatoriano La víctima de la mordedura del tiburón Se encuentra actualmente ingresada En un centro médico de la vecina isla Santa Cruz La más poblada de la zona insular Donde llegó consciente Déjame comentarte lo siguiente Mientras en México y en la península de Yucatán Hay un calor extremo Resulta que en China y en Pakistán Hay lluvias torrenciales Que incluso dejan 15 muertos Adelante con la nota Lluvias torrenciales dejan 15 muertos en China y en Pakistán Al menos 15 personas murieron Y 4 están desaparecidas Por unas lluvias torrenciales Que afectaron la metrópoli de Chongqing Y otras partes del sureste de China Dijeron el miércoles A las autoridades locales Y los medios estatales El gigante asiático Lleva semanas Resintiendo fenómenos meteorológicos Extremos Desde lluvias intensas A olas de calor abrasadoras Cuya frecuencia aumenta Debido al calentamiento global Los residentes de la capital Pekín Y de otras partes de China Fueron instados A quedarse dentro de sus casas Ante unas temperaturas Por encima de los 35 grados centígrados Y en el sureste Las lluvias torrenciales De esta semana Mataron a 15 personas Y dejaron otras 4 desaparecidas En Chongqing Dijeron a la AFP Las autoridades de esta ciudad De 31 millones de habitantes La intensidad de las precipitaciones Provocó el derrumbe De un puente ferroviario En las afueras de Chongqing Que resultó dañado Por el impacto De los torrentes De la montaña Ahora Bajamos con noticias Que tienen que ver Con Mérida Y con la colonia Tsununcán Porque resulta Que el alcalde Renan Barrera Concha Está haciendo trabajos Para dicha colonia Adelante con la noticia Inician obras de construcción En las calles De la colonia Tsununcán Mérida En gira de trabajo Por la colonia Tsununcán Para supervisar los avances En las acciones De vivienda Y para dar el banderazo De inicio De construcción De calles El alcalde de Mérida Renan Barrera Manifestó Que la administración Municipal Trabaja para alcanzar El rezago cero Al dotar De los servicios básicos Como electricidad Servicio sanitario Vivienda Vialidades Y agua potable A toda la población Recordemos Que Mérida Tiene casi 600 colonias Con muchas necesidades Que han atendido Y que nos permiten Trabajar para alcanzar El rezago cero Por eso Nuestras acciones Llegan hasta los últimos rincones No importa si es una comisaría Grande o pequeña O en que punto Cardinal se encuentra Una colonia Donde existe la necesidad Ahí estamos Aplicando los programas Sociales Del ayuntamiento Dijo el alcalde Renan Barrera Decenas de vecinas Y vecinos Recibieron a Barrera Concha Y externaron Su beneplácito Por las obras Para las cuales Se tomaron En cuenta Las verdaderas necesidades De la población Pues por el momento Se acabaron las noticias Hoy viernes 7 de julio Del 2023 Estamos sobre la calle 60 Transmitiendo completamente En vivo Donde se generan Las noticias Del lado izquierdo Tenemos el parque de Santana Pero del lado derecho Tenemos el corredor Gastronómico Internacional Te invito A que disfrutes De este estado Te invito A que disfrutes De esta bella ciudad Y nosotros Te vamos a mantener Informados Pero sobre todo Disfruta de este viaje Que se llama vida Si te vas a la playa Por favor Ten las precauciones De tener buen bloqueador Hidratarte Pero no mezcles Alcohol Con el volante Porque la vida Se puede ir en segundos Y también A nombre de todo Grupo Eclipse Te queremos decir Gracias Gracias por estar con nosotros Y te recuerdo Las palabras mágicas Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por favor Y gracias Esas palabras Te van a abrir puertas En la vida real Nos vemos el lunes Buenas tardes Gracias.